Hola Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Esotéric Carot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo una lectura para tu signo Capricornio, donde vamos a estar viendo un poco qué mensajes vienen para vos para esta semana de agosto 2021. Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para todos ustedes para este tiempo. Recuerden que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos puede resonar lo que vamos a leer, para muchos otros no lo hará. Si te sirve, tómalo para tu vida y si no, será la próxima oportunidad. Vamos a ver entonces mensajes para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Desde ya, les agradezco, se suscriban a mi canal y me apoyen y formen parte de esta comunidad esotérica. Capricornio, la rueda que te marca un momento de cierre de ciclos para volver a empezar. Decisiones, decisiones Capricornio que es necesario que vos tomes en este tiempo, en este momento. Fíjate, la rueda, volver a empezar, se acaban las demoras, un cambio de rumbo que te aporta felicidad. Este es el momento Capricornio de hacer ese cambio de rumbo, de no volver a repetir el pasado, de reincidir en los mismos lugares donde tal vez las cosas no funcionan. Es un momento para volver a empezar, para darte nuevas oportunidades, un cambio de rumbo, un cambio de mirada que es lo que va a aportar a tu vida felicidad. Decisión, libérate de las ataduras que te retienen, necesidad de depurarte, preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo. Es un tiempo de tomar decisiones Capricornio con autoridad y con determinación. Salir de esta jaula de situaciones que no te nutren y no te permiten crecer es una decisión tuya. Libérate de las ataduras que te retienen, libérate del ciclo repetitivo de esa persona de la cual no podés terminar de soltarte. Y por último tenemos 10 de Gabriel que nos marca. Pide a tus ángeles que aparezcan personas que te aligeren tu carga. Demasiado trabajo y esfuerzo por complacer a los demás. Capricornio, es un momento para que vos empieces a ser vos mismo, vos misma. Dejes de querer satisfacer a otras personas. Dejes de querer ser lo que los demás esperan, olvidándote muchas veces de quién sos vos en tu verdadera esencia. Es un momento para que sueltes y para que realmente aprendas a pedir vos también ayuda. Bien, vamos a ver Capricornio. Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué tiene el Tarot para ustedes? Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver qué dice el Tarot para ustedes. Bien, Capricornio. Yo veo Capricornio que acá hay una persona, especialmente una persona, que a vos te ha desilusionado o te ha decepcionado. Alguien que vos estabas esperando que tal vez actúe de una manera diferente, tome decisiones diferentes y eso te trajo realmente, yo veo, una gran desilusión, una gran decepción. Un momento en el que te das cuenta de que hay alguien que se ha comportado de una manera egoísta, posiblemente pensando solo en sus propios intereses. Alguien que vos hoy, Capricornio, estás viendo desde un lugar diferente, como alguien que tal vez vos idealizaste demasiado o pusiste expectativas demasiado importantes y hoy, mirando un poco desde lejos, empezás a darte cuenta que esta persona no es como tal lo que vos creíste, lo que vos pensabas, que tal vez sus conductas, sus reacciones no han sido las que vos esperabas. Yo veo que eso te trae y te trajo sufrimiento. Te veo, Capricornio, acá lamentándote por una pérdida, ¿sí? Lamentándote por algo que se desvanece, algo que vos sentís que no fluyó como esperabas, ¿no? Que las cosas nunca terminaron de ser lo que vos esperabas. Yo veo desilusión, decepción especialmente, ¿no? Y veo que esto a vos te ha traído mucha inestabilidad emocional, mucha inestabilidad, un tiempo donde tal vez has estado como batallando con vos mismo, con vos misma, tu confianza personal, tu seguridad personal. Como que tal vez te estás preguntando realmente hacia dónde voy, qué es lo que yo realmente quiero. Pero hay cosas que en este momento siento que muchos de ustedes no las tienen como muy en claras porque tal vez la expectativa que habían puesto en esta situación y en esta persona fue demasiado grande, ¿sí? Te veo, Capricornio, como que vos ya no querés estar pidiéndole a los demás que te reconozcan, que te vean, que te den tu lugar, que te valoren. Es como que vos decís, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo diciéndole al otro lo que necesito? ¿Por qué el otro no me ve? ¿Por qué el otro no puede darme lo que yo me merezco y lo que yo valgo, no? Capricornio, la muerte, el cambio, el cambio de ciclo, el corte. Realmente acá hay algo que es necesario, dejes partir. Es tiempo de dar un corte radical a este ciclo negativo en tu vida, un ciclo que no te aporta crecimiento y estabilidad. La muerte te marca un momento de volver a empezar, un cambio de rumbo, como te dijeron los ángeles, un cambio de planes, una renovación, un corte tajante, un empezar de cero. Capricornio, al final del día, las cartas lo que muestran es que esta muerte, este corte, este final, si bien el proceso puede ser angustia y puede ser dolor, a la larga lo que te va a traer es soltar una carga muy grande, donde vos estabas cumpliendo con las expectativas ajenas y no con las tuyas. Bien, vamos a ver Capricornio, sol, luna, ascendente o venus. ¿Qué dice el tarot gitano? Recuerden que el 17 de agosto comienza el taller de tarot gitano en Escuela de Brujas, lo podés hacer desde cualquier punto del globo a través de las redes sociales y te dejo los contactos para que puedas ponerte en comunicación con la escuela para detalles. Vamos a ver Capricornio, sol, luna, ascendente o venus. ¿Qué dice el tarot gitano? El tarot gitano habla de una traición, habla de una traición que posiblemente vos estás viviendo, has vivido algo que está oculto para vos todavía. Para muchos de ustedes acá hay una persona que se metió en una relación, en un vínculo y todavía para vos es una sospecha. No tenés toda la información de la situación, pero yo veo claramente hay otra persona en el medio, es una información oculta y veo que además vos estás mirando o querés mirar para el costado como si esto no te importara, ¿no es cierto? Por eso ahora es un tiempo donde te estás refugiando posiblemente Capricornio con tus amigos, con gente que te contiene, que te sostiene en este contexto porque veo realmente un camino que se ha llenado mucho de obstáculos a superar con esta conexión, con esta relación y si bien esa persona va a aparecer, te va a venir a buscar, porque yo veo que muy pronto vas a tener noticias esa persona viene a hablarte de compromiso, viene a hablarte de continuar la pareja, continuar la relación posiblemente a invitarte a alguna cita, salida y vos Capricornio ahí pensándolo, pensándolo, vuelta a repetir el ciclo Capricornio Ojo con esta situación, realmente yo veo acá, como las cartas te vienen diciendo, es un momento de dar un corte, un cierre, un final a una relación, a una situación que hace mucho tiempo te viene haciendo mal, hay alguien acá con quien vos sentís que tenés que estar luchando todo el tiempo, yo veo que acá hay un engaño, hay una traición, esto todavía no salió a la luz para vos sí, para muchos puede ser una sospecha, y una persona que además mira para otro lado como desentendiéndose de esta realidad a vos te veo buscando refugio en esas personas que te contienen, porque tal vez sentís como ya demasiados obstáculos en este camino, y esta persona vuelve a buscarte, vuelve para proponerte compromisos, cita, salida, encuentro y vos Capricornio lo estás pensando, ojo con los ciclos repetitivos vamos a ver, semilla estelar para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus qué mensajes tiene el oráculo para todos ustedes vamos a ver, Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus bien, perspectiva y el mensajero bien los antecedentes de la ballena y de la orca comparte tu canción la frecuencia del sonido bucear en las profundidades Capricornio, este es un momento para que vos empieces a compartir con el mundo tu verdadera esencia tu verdadero ser lo que vos realmente sos y lo que vos realmente pensás perspectiva la perspectiva te dice nada de esto que está pasando en este momento tiene importancia toma distancia de esta situación y busca puntos en común todos los problemas que se miran demasiado de cerca se hacen demasiado grandes el mensajero la energía de Sirio aporta armonía y equilibrio Capricornio, yo te veo en busca de un poco de silencio y de un poco de paz un poco de cosas que en tu vida puedan fluir sin tanto esfuerzo de tu parte y eso depende de vos bien, Capricornio te dejo hasta acá tus mensajes espero que te sirvan desde ya te agradezco te suscribas a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo